Muy pero que muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí les habla Warrock Show 3, caster profesional de videojuegos El día de hoy lo que te voy a mostrar es básicamente como atacar, como moverte dentro del campo de batalla en el modo de avance en punta de lanza El juego estuvo de oferta, o mejor dicho estuvo gratuito todo este fin de semana Y sé que muchos juegos van a estar prendiéndose a comprarse el juego y demás, y bueno, mi intención es hacer este video para los que ya tienen el juego Tener partidas más entretenidas de cara a los que se vienen, y para los que no se compraron el juego, bueno, intentar incentivarlos o hacerle una puntita ahí para que se lo compren para que puedan jugar los días de semana Modo de avance, la partida ya comenzó, el equipo nuestro ya dominó la bandera de A1, tenemos que tomar la bandera de A2 En este caso voy a jugar con María Falk, voy a jugar con la PBX45, voy a llegar la G57, el C5 y el Humo como gadgets standards, para que puedan avanzar o para que puedan jugar ustedes también Este concepto, o este tutorial, o este análisis sirve para cualquier plataforma, para cualquier tipo de jugador Mi intención es animarlos a salir de este punto de campeón e intentar pujear un poquito más con conceptos básicos, pensar un poco qué es lo que vas a hacer Salimos en base y hay que atacar y hay que dominar la bandera de A2, A1 vimos que nuestros compañeros lo tenían dominado Primer consejo que te voy a dar es siempre correr con una cobertura en la espalda o a algún costado ¿Por qué? Porque te va a hacer eficaz moverte rápido con coberturas ¿Qué quiere decir? Te van a abrir fuego y vos te vas a mover, el Humo, en este caso, como ya llegamos acá y estamos enfrente Humo hacia los costados para intentar cubrir el paso, cubrimos el Humo, como ven estamos llegando y ahí avanzamos Metemos la presión sobre la bandera de A2 y acá el equipo empezó a tomar Cuando estamos en bandera A2 lo que tenemos que hacer es intentar movernos rápidamente con cobertura En este caso intentar moverse otra vez, ahí está, perfecto, saltamos Acá decidí pujear al rival porque una cuestión de tener la ventaja, él me vio y decidí ser más rápido No quedarme quieto en el lugar esperando a que salga, sino yo ser la persona que sorprenda a mi rival para poder dominarlo En este caso me sigo quedando con cobertura, estamos tomando la bandera de A2 y la hemos dominado Pero fíjense que a su vez estamos perdiendo la bandera de A1 Por lo cual en este caso lo mejor es intentar pujear más rápidamente hacia la bandera de A1 Así que vamos a ir rápido hacia allá Recuerden siempre con cobertura en la espalda Avanzamos de a poquito, intentamos dominar Tenemos gente delante Fíjense que en este caso no tiré humo Fue a propósito, era agrede para que quería que vean lo siguiente Yo sabía que del otro lado, en este caso me mató locura, un saludo locura por ahí Que va a estar con el video seguramente, reventá el like locura si mirás el video Pero teníamos dos enemigos por allá, lo ideal es siempre tirar humo Cubrirse el paso donde están los enemigos y ahí pasar Ahí buscar el paso Terminamos dominando, en este caso buscamos el sprite Acá hay gente Ya lo mataron, no, acá está, sí, seguí acá Sí, ahí está, perfecto Terminamos de limpiar, dominamos los objetivos y logramos avanzar Nos encontramos ya en la segunda etapa del avance Me morí rápidamente para poder tener la vista superior y poder explicarles de forma que es lo que sucede acá En este caso tenemos un solo objetivo Salimos desde acá, fíjense como nuestros compañeros se están distribuyendo desde la colina Tenemos un espacio, un punto muerto acá en el medio en el cual es complicado pasar Es difícil porque tenemos a los enemigos por aquí campeando Realmente se suelen poner en esta posición Son puntos altos en el cual tienen tiro fácil para este lado Es complicado avanzar Y muchas veces las partidas se terminan estanqueando acá Porque nuestros compañeros, nuestros equipos Como sucede acá, tenemos a todos campeando desde las colinas Y muy pocos jugadores campeando en este caso Por suerte mi patrulla está siendo agresivo Está atacando el objetivo En este caso fíjate que yo estaba tomando la decisión de venir por acá Y acá aparece un vehículo ahora Si yo hubiera pasado por acá hubiera muerto igual Porque ya había puesto un vehículo Entonces vuelvo a replantear Salgo desde base Intento salir desde base Intento buscar la manera de llegar hacia el objetivo, hacia la bandera Para ganar posición, para ganar terreno y evitar que me maten por los laterales Los rivales decidieron dominar un poco la posición Fíjense como recibí tiros ya de entrada Eso es importante Recuerden siempre moverse con coberturas Siempre delante de coberturas Siempre con coberturas Es importantísimo Es algo crucial Esto se respeta desde Battlefield 2 Desde Battlefield 1942 Se respeta de todos los Battlefield Nuestros compañeros están siendo hostigados por delante Vamos a tirar unas granadas de humo Vamos a movernos rápido porque nos van a empujear Hay uno ahí Detrás del hormigón Esa cobertura de nuestros compañeros Terminó jugándonos en contra Por suerte tenemos un jugador nuestro que nos termina reanimando Pero no se preocupen porque esto es normal Esto sucede La idea de este gameplay es mostrarle cómo avanzar Cómo intentar ganar estos pequeños espacios Y netapullar Fíjense como siempre con cobertura Siempre con cobertura Aprovecho las coberturas Aprovecho las coberturas Vamos a movernos rápido Comimos el fuego Nos curamos Nos cubrimos un poquitito Tenemos dos No hay nadie por acá Perfecto Nos movemos rápido Tenemos el dominio Es importante que tenemos Tenemos que aguantar acá Es importante Bueno Mi aim en esta ocasión Está muy malo Ya me revé la posición Me voy a mover rápido Porque me van a pushear De lo cual me voy a cambiar de pos Rápido Buscamos una posición más Perfecto Acá dominamos Acá avanzamos Y acá nos cubrimos Por la espalda Usamos esta posición Tenemos la espalda cubierta Intentamos aguantar O eliminar Todo lo que venga por acá arriba Si nos viene por la espalda Mala suerte Pero intentamos aguantar por acá Ya estamos tomando el objetivo Es muy importante que Aguantemos lo más que podamos Hay uno por allá arriba Perfecto Ese lo harán eliminado Muy bien Recuerden que también tienen El spot 3D Que lo pueden spotear Con la Q Bueno acá ya directamente Buscaron las espaldas Eso ya no lo puedo controlar Mis compañeros ahí Tendrían que haberle eliminado De ese jugador Pero con la Q Pueden marcar también A los jugadores Entramos a la tercera fase De lo que sería Punta de lanza Y en este caso Es uno de mis De mis zonas favoritas Tanto defensiva Como ofensiva Es muy entretenida Esta parte del mapa Porque Es muy Cross quarter El hecho de Jugar Justamente este pedacito De mapa Es divertidísimo Es uno de los Es mis espacios Favoritos En este caso Generalmente siempre El rival comienza Atacando C2 Por una cuestión De que ya viene En sintonía Tiene menos Por este lado Ya viene bajando De la colina Y quiere atacar Por acá Se terminan Encerrando por acá En mi caso particular A mi en realidad Me gusta arrancar Por acá arriba Cuando venimos En el caso Que es teoría con vida Saliendo de acá Yo suelo tomar esta ruta Limpio toda esta ruta Intento dominar Y llegar por acá ¿Por qué voy para C1? Porque sé que los rivales El respawn de ellos Cuando mueren En esa bandera En la anterior Salen por la parte Del laboratorio Entonces sé que Me voy a estar concentrado La mayoría de enemigos Van a estar allá Entonces prefiero Meter presión Sobre la bandera De C1 Acá es muy importante Que Les voy a decir algo Ahí está el francotirador Es lo que le quería marcar Acá se van a poner Los francotiradores Ese destello Que está por ahí Es de un francotirador Es muy normal De que tengamos Francotiradores adelante Esperando a que nosotros Pasemos directamente Son dos o tres personas Que se ponen ahí Justamente para hacer eso Y eso pasa siempre Lo mejor en este caso Es ser lo más rápido posible Es moverse Con cobertura E intentar pasar Si ya localizamos A los francotiradores Intentar movernos Fíjense como Logramos evitar Esos francotiradores Y nos Empujaron dos enemigos En este caso Logramos subir Inclusive de nivel Nos premiaron Subimos bandera Nos dieron de todo En este caso Ya dominamos Y optamos esta posición defensiva Fijate que Tenemos un enemigo por allá Bueno En este caso Estoy jugando en servidores de Brasil Chicos Tengan en cuenta Que a veces Estas balas No entran No lo veo No lo veo No lo veo Para si lo veo Bien Perfecto Domino la pos Voy a tirar un humo Acá adelante Y me voy a mover rápido Hacia atrás Otra vez Para coger la posición defensiva Que tenía Es importantísimo Que ganemos el tiempo Y si tenemos compañeros Que nos terminen ayudando Que nos ayuden Sería fenomenal Pero en este caso Opto por esta posición ¿Por qué? Porque si me vienen Me van a ir por allá Y fíjense Como ya tengo gente Por acá Y gente acá Tengo uno acá Mira Ahí hay uno Y el otro Tiene que estar por acá Bueno Me vino gente Por la espalda Estábamos completamente Solos chicos En esta pos Para pasar Fíjense que Quiero que vean esto Inclusive el KD Estoy explicándolo A medida que vamos Avanzando con el gameplay Y tengo un KD de 2 Y no estoy haciendo gran cosa Estoy intentando fragear Fallé un montón No estoy concentrado Estoy intentando explicar Pero fíjense Como tenemos una partida Divertidísima Con estrategia Y ganamos Muchos duelos Simple Por simple conocimiento Por simple game sense ¿Si? Hay gente por acá A ver papi Arriba Arriba Curate Perfecto Bien Abaltamos Curamos Tomamos Tenemos 2 enemigos más Allá hay uno Y nos apareció un tercero En este caso Por lateral No podíamos hacer nada Pero bueno Morimos Y morimos Y morimos Volvimos a repetir Bueno ¿Qué pasa cuando dominás un sector Y tenés que pelear el siguiente? ¿Cuál es la lógica de estrategia? ¿Cuál es la lógica de juego? Siempre la lógica de juego Es intentar Reiniciar el respawn Al rival Cuando vos tenés la bandera Siempre intenta dominar el respawn ¿Qué va a pasar? El respawn del enemigo está acá Va a atacar siempre C2 Desde mi punto de vista La mejor bandera para tomar y pelear siempre es C1 Fíjense como de a poquito el equipo va desistiendo Y de a poco se van metiendo Los chicos hacia C1 Esto es lo que tiene que suceder ¿Entendés? Cuando vos ves que tu equipo está dominando Tienes que pelear C2 Porque vas a tomar la bandera en simultáneo Con tus compañeros Entonces Tenés que fijarte Donde vas a ser más útil para tu equipo Vas a ser más útil para tu equipo ¿En qué posición? ¿Vas a ser en la posición de C1 o en C2? En este caso yo decido que voy a ser más útil para mi equipo En la posición de C2 Voy a intentar pushear por acá En la tercera zona Esta es una de las zonas más difíciles de mi punto de vista Porque generalmente la mayoría de las partidas se terminan acá En esta zona ¿Qué sucede en esta zona? Como es un solo objetivo El equipo rival se suele stalkear acá O se suele hacer un strongholder acá Y nuestro equipo se suele quedar acá Y es un ida y vuelta de disparos Sida y vuelta de disparos Sida y vuelta de disparos Tanques que se ponen acá Tanques que se ponen acá Nuestros tanques que empiezan a disparar de acá Es un conjunto de cosas que en la partida Generalmente la gente decide jugar a larga distancia Si no terminan enfrentándose en un punto Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá como equipo? Lo mejor es obviamente siempre salir desde el punto de respawn Y hay que llenar humo Hay que tirar humo En esta zona de acá Porque fíjense que tenemos un conjunto por acá Pero ¿Qué pasa cuando hay mucha gente por acá? Lo mejor es intentar tirar humo por el medio también Y pasar por el medio Recuerden que la clave de buscar unas buenas eliminaciones Un buen KD siempre es el flanqueo Buscar la lateral En el mano a mano es un 50 y 50 Pueden pasar muchas cosas Así que vamos directamente a jugar por el medio Ya tenemos información Sabemos dónde están los rivales Entonces salimos directamente desde base Tiramos ahí una Juntamos un par de puntitos Recuerden siempre con coberturas Moverse siempre con coberturas Paso número uno Tiramos el humo El primer humo en el medio Tenemos gente por allá Vamos a tirar el otro humo al costado Para poder pasar Le sacamos Le obtuvimos la visión al camper Que estaba buscando la eliminación Logramos pasar Logramos ponernos Entonces Fíjense que matamos al segundo Perdón por el aim Que no estoy siendo concentrado No sé si Ahí está Me parece que era Los DPI Perdón Fíjense que siempre decoté Siempre decoté Intentamos pasar Ahora Pasamos Nos cubrimos Con cobertura Fíjense como nuestros compañeros Pullaron Y solo usamos dos humos En el cual Obstruimos la visión Y logramos pasar Nos ponemos Guarda con la granada Muy bien Acá no hay nadie Bueno En este caso Nos mataron Pero fíjense que con dos humos Logramos pasar Y inclusive ayudamos a nuestro equipo A pasar Eso pasa cuando se obstruye la visión Y el real no puede hacer nada El equipo puede pasar tranquilamente Este Esta chancha acá está mal colocada Acá tendría que estar pasando Bueno gente Lamentablemente No pudimos avanzar De hecho Predecimos lo que iba a suceder Si iba a quedar campeando el equipo De colina a colina Lamentablemente No se pudo Lograr nada Intentamos Destruir el tanque Intentamos puñer Intentamos hacer algo Pero Bueno A veces cuando no hay equipo Sucede en estas partidas Pero bueno La intención de esto es mejorar eso Si sos uno de los jugadores Que se quedó campeando En la En la colina La idea es Animate a Cambiar tu estilo de juego Intentar puñear Intentar vos tomar la iniciativa De decir Che voy a jugar Vamos a ganar En el modo avance Sin más nada que decir Terminamos 46-22 Si es un KD de 2 Mira nuestro compañero De uno de 16-36 116-36 Esto es un score Esto es un score bastante normal Si es un score bastante bien Esto es un score cuando Uno va a buscar el push De hecho esta partida Estaba para ir a buscar el push Si pero bueno Esto es para otra partida Si querés que te enseña Cómo rushear Cómo pushear Cómo hacer rap Y demás Para tener buenas partidas Para flanquear También lo voy a hacer Pero bueno Espero que te haya gustado Esta edición Nos vemos en la próxima Seguramente De cómo defender En este caso Gente Reventa el follow Like Chau chau